Muy buenos días, en lo referente al proyecto Movistar, la verdad es que tengo que decir que el proyecto es interesante, muy bueno. He tenido la oportunidad de hacerlo ya dos veces en el colegio y para los muchachos es de verdad muy, muy, muy importante este tipo de procesos. La actividad a nivel de los salones es interesante, mucha motivación por parte de ellos. Es interesante la oportunidad de que los muchachos puedan ver las problemáticas alrededor de la misma institución, incluso puedan visualizar problemáticas a nivel del entorno personal y ellos puedan captar la oportunidad de potenciarse en busca de soluciones. El proyecto de Movistar me parece un proyecto bastante, bastante interesante, pero tendría que decirte pronto que debería ser manejado con un poco de más tiempo, un poco de más dedicación. Las personas encargadas de esto siempre las ve uno muy corriendo, muy interesadas, muy comprometidas, pero a veces la situación se presta para que de pronto los proyectos y los procesos se den en la mejor manera. Igual los profesores que entramos a trabajar con ellos nos comprometemos profundamente con esto y tratamos de sacar adelante todos los procesos que se nos exigen. Igual me siento encantada, ojalá el próximo año nuevamente el ISOCEDOM haga parte del proyecto. Para los estudiantes es de verdad una oportunidad maravillosa, no solamente de visualizar como tienen realmente problemas del colegio, sino también que tengan estrategias para poder resolver en el futuro proyectos y problemas de manera personal, de manera social, en sus entornos, en su familia, incluso a nivel de comunidad y de bar. Estoy muy, 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 muy interesada en seguir con el proyecto, encantada de la oportunidad que me dio el proyecto Movistar de hacer parte de este proceso y pues deseosa de que los proyectos que hasta el momento se han podido formular tengan a nivel futuro financiación, no solamente por parte de ustedes, de Movistar, sino también de estas plataformas y estas oportunidades que nos están también presentando en el momento. Muchas gracias, Marta Aron, Liceo Celedón, muy agradecida.